¡Vamos, Jairo! ¡Vamos, Jairo, 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 Jairo! ¡Vamos, Jairo! ¡Vamos, Jairo, Jairo! ¡Vamos, Jairo, Jairo! ¡Vamos, Jairo, Jairo! ¡Vamos, Jairo, 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 Jairo! ¡Vamos, Jairo, 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 Jairo! ¡Vamos, Jairo, 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 Jairo! ¡Vamos, Jairo, 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 Jairo! ¡Vamos! 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 ¡Bien, chicos! 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 ¡Bien! ¡Bien, chicos! ¡Bien, chicos! ¡Bien, chicos! ¡Bien, chicos! ¡Bien, chicos! ¡Bien, chicos! ¡Bien! ¡Bien, chicos! 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 Gracias. ¡Ya no! ¡Ya no! Ven acá. ¡Aguagando! ¡Aguagando! ¡Bicho, bicho! ¡Fala,screen! 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 ¡Viva, arriba, parejo! ¡Parejo! ¡Parejo! ¡Derecho! ¡Derecho! ¡Se la puso! ¡No te lo traes, rojo! ¡Viva, arriba, 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 arriba ¡Vamos, Córdoba! ¡Vamos, Córdoba! ¡Vamos, Córdoba! ¡Vamos, Córdoba! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.